Como cualquier otra consola, la Wii U también ha tenido juegos decepcionantes. Es por eso que hoy les traemos cuáles son, en nuestra opinión, los peores 5. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¿Qué están haciendo estos muñecos? ¿Te puedo agarrar? ¿Estoy pegando patadas o qué? ¿Yo qué soy? Yo tampoco soy muy normal, ¿no? Ah, sí, sí. Cambaleon. La premisa es excelente aunque no lo crean. Uno controla a un camaleón que tiene que atravesar áreas llenas de enemigos, utilizando sus poderes de camuflaje para no ser detectado. Desgraciadamente, el título tira toda esta promesa a la basura gracias a un nivel de dificultad exageradamente alto. Y al hecho de que uno tiene que hacer harto grinding para encontrar recursos. Gran idea, pero decepcionante ejecución. Ojalá saquen algún día alguna secuela que corrija todos estos errores. Sports Connection. Cada minijuego está pésimamente desarrollado y no podrían divertir ni al menos exigente de los niños. Resulta curioso que una empresa tan conocida como ESPN estaría dispuesta a asociar su marca con un juego tan mediocre. Pero supongo que solo estaban buscando hacer algo de dinero extra a la volada. Muy mal. Game Party Champions. Colección de minijuegos insufribles. Ninguno logra ir más allá de su concepto básico y son controlados de la manera más simple y aburrida posible. El hockey de mesa es particularmente irritante. Además, el juego tiene un modo de historia imposible de saltearse. Definitivamente un pésimo juego de esta consola. Stormshire. Un título verdaderamente inservible. Imagínense un Minecraft en el que uno no puede construir sus propios mundos. Con un diseño de niveles terrible, gameplay que casi no funciona y glitches por montones. De hecho, es muy posible que el juego se congele a los 20 minutos de haberlo comenzado y uno pierda todos sus avances para siempre. Así de terrible es este juego. Sonic Boom. El ascenso de Lyric. Sonic el erizo es conocido por su velocidad, pero Sonic Boom definitivamente no. Los diálogos son estúpidos, la trama no tiene sentido alguno, y el diseño de los niveles es paupérrimo. Además, el juego vino con un glitch que arruinaba la campaña de un jugador y que fue resuelto con un patch ridículamente pesado. Demasiados problemas para un juego que ni valía la pena. Definitivamente este juego hoy se queda con el top. Y estos han sido nuestros elegidos como los peores juegos de la consola Wii U. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.